Gracias compañeros de Tiempo Deportivo. A esta hora en el estado de Táchira, el pueblo soberano se moviliza en una gran marcha en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Nos enlazamos de inmediato con la señal. Estamos aquí con un solo propósito de la reconciliación. De estar reconciliado, de poder ayudar a nuestro pueblo, porque nosotros nos debemos al pueblo. De verdad, muchísimas gracias. De verdad estoy emocionada. Soy persona de trabajar más y de hablar menos. Pero de verdad emocionada de tenerlos aquí y de que escuchen los problemas que nosotros tenemos aquí en Alberto Adriani. Son muchos los problemas que tenemos, pero bendito sea Dios, esperemos que nos den pronta solución, señor gobernador. Y de verdad, felicitaciones. Porque de verdad ha sido un hombre de calle. Un hombre que ha atendido a mi gente. Felicitando también a nuestro alcalde con la recuperación del CDI. Que semanalmente hay operaciones para personas de escaso económico y de verdad emocionada. Porque así es que se ayuda al pueblo. Así. Con trabajo, trabajo, honestidad. Porque qué bonito es trabajar con honestidad. Que donde usted vaya, nadie te está señalando. Nadie. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y bienvenido a nuestra parroquia, doctor Alberto Adriani. Ok. Seguidamente, otra luchadora. Una mujer que sigue en las comunidades batallando. Una gloriosa jefa de VH. Nuestra camarada, Carmen Rosa Rico Serrano. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, gobernador del estado Táchira, Diosdado Cabello, el capitán y nuestro alcalde, Hailey Chacón. Y todos, por supuesto, todos ustedes sean bienvenidos a este reencuentro, a esta gran marcha, a esta gran conciliación que tenemos el día de hoy. De verdad que, comandante, jefe, capitán, Diosdado Cabello, es un honor tenerlo en nuestro territorio. La parroquia Alberto Adriani, una parroquia con varias fortalezas y también debilidades, pero más fortalezas que debilidades. De verdad que sí, usted puede notar el calor humano que tenemos aquí y la calidad que tenemos. De verdad que sí, bienvenido a nuestro territorio. También quiero darle el parte de esta comunidad y de esta parroquia. Esta parroquia cuenta con una VH que tiene 2.860 votantes. En nuestra escuela, Unidad Educativa Puerto Teteo, tiene 27 calles, 4 jefes de comunidad, 27 líderes de calle. Todos muy agradecidos con el 1 por 10 que nos ha dado respuesta a tiempo, ¿sí? Entonces es importante, de verdad, agradecer que en revolución todo se puede, que tenemos todos los días que luchar para seguir adelante. Entonces, de verdad que bienvenido, compañeros, que le podemos agradecer que nos ayuden a resolver algunas debilidades. Sabemos y conocemos la situación actual de nuestro país, pero no desmayamos. Aquí estamos demostrando que seguimos con pie de lucha. De verdad que sí, un aplauso para nuestros comandantes. Sean ustedes bienvenidos. De verdad que sí. Como una campesina, por favor. De la cámara, un pelito más atrás, por favor. Gracias, gracias, gracias. Seguidamente, un protector, un hijo del comandante Chávez. Un hombre que sin duda alguna viene empuñando la espada de Bolívar. Sigue la lucha y legado de nuestro comandante Chávez. Nuestro gobernador, Freddy Alirio Bernal Rosales. ¡Que viva el Tóchila! ¡Que viva Fernández Feo! ¡Que viva Naranjales! Bueno, bienvenido, compatrota de Osado Cabello, aquí a la tierra andina, en el sur del estado, donde se mezcla el calor humano con el calor ambiental. Bueno, hoy estuvo sabrosito. Un rato calor, otro rato lluvia, otro rato calor. Pero, mi camarada, esta es la entrada, esta es la conexión entre Varina y San Cristóbal. Una zona que estaba hasta hace años totalmente abandonada. Se llama la Troncal 5. Andar por la Troncal 5 era, bueno, una odisea. Hemos hecho un esfuerzo importante con los recursos aprobados por el presidente Nicolás Maduro. Y no le hemos metido la Troncal 5 a rehabilitar la vialidad. El puente de Chururú, por donde usted pasó. Está a punto de caerse. Ya se había caído el puente anterior. Lo hemos rehabilitado y quedó como nuevecito para transitar de aquí a San Cristóbal. Pero igualmente, el puente Navay, en San Joaquín de Navay, igualmente está a punto ya de irse para el piso. Un esfuerzo importante con el apoyo del presidente Nicolás Maduro. Quedó como nuevecito para conectar Varina con San Cristóbal. Pero de la misma manera, como ya se dijo aquí, se ha rehabilitado totalmente el CDI. El alcalde está rehabilitando el ambulatorio. Comenzamos a rehabilitar el hospital. Lo hemos impermeabilizado. Ahora falta la otra etapa que es rehabilitarlo internamente. Ayer en el recorrido, y me comuniqué con la ministra Giza Santaella, comenzamos a rehabilitar la unidad de ecuatía Puente Teteo. Se paralizó. La llamé ayer y vamos a seguir hasta que la logremos recuperar. Ahora, lo más importante, camarada, Diosdado, es lo siguiente. Por aquí estuvo una señora innombrable. Por aquí, por estas tierras. Por estas tierras. Pasó por la principal. Se paró en cada lugar con unas diez personas. Traía como treinta atrás. Venía, montaba un show, decía unas cuantas cosas, pero nunca se paró a tocar al pueblo. Nunca escuchó al pueblo. Porque ellos vienen a hacer show. Ellos solamente salen de oficinas cada cuatro años. Y pretenden venir a engañarnos. Como que si es que nosotros ya no superamos la etapa esa de pendejos. La superamos con Chávez hace muchísimos años. Y este pueblo no lo engaña más nunca más nadie. Ahora, en estos años no habían hablado. Porque aquí hubo un desastre de gestión. Mejor dicho, un desastre total. Fueron cuatro años sin pena ni gloria. Ahora comienzan por ahí a hablar. Que si Nicolás, que si el dictador, que si no sé qué y no sé cuándo. Y uno dice, esos no son los mismos que apoyaron las medidas de Donald Trump. Esos no son los mismos que apoyaron la invasión en el 2019 por San Antonio del Táchira. Esos no son los mismos que aplaudieron cada medida de Guaidó contra el pueblo. Y ahora estos sinvergüenzas pretenden venir a decirnos a nosotros que hay que votar por ellos. Mi compatriota Diosdado, este pueblo sabe las dificultades que hemos pasado. Nos estrangularon entre el 14, 15, 16 al 19. Nos dejaron sin pañales, sin toallas sanitarias, sin comida. Pero el pueblo no se rindió, el pueblo no bajó la cabeza, el pueblo no claudicó y ya lo peor de la crisis pasó. Ya pasamos y aprendimos a resistir y a vencer con Nicolás y con Chávez. Por eso, compatriota, como usted lo ha ordenado los lunes en la derecha del partido, seguimos desplegados. No es que estamos desplegados, no. Seguimos desplegados. Y ahora con esta visita suya me voy yo, pueblo adentro, barrio adentro, población adentro, a tocar la gente con calma, a oír las necesidades. Muchas necesidades, por supuesto que las hay. Pero la diferencia con los gobiernos anteriores era que antes había necesidades y no había respuestas. Ahora estamos nosotros para darle la cara y para junto con el poder popular construir las soluciones. Y vamos a vencer con Nicolás y con Chávez. Vamos a vencer una vez más. En esta parroquia, compatriota, tenemos 13 VCH. Tenemos 47 jefes de comunidades. 114 jefes de calle. Tenemos 47 consejos comunales. Tenemos 5 proyectos de consejos comunales ya ejecutados. Y hemos introducido otros tantos ante el Consejo Federal de Gobierno. Dificultades las hay, como usted ha visto. Evidentemente el principal problema de este sector es el agua. En todas partes, agua, 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 agua. Y otros problemas, no menores, pero nos hemos llevado la necesidad. Cuente este pueblo que yo no he venido para acá a pasear, ni a tomarme la foto. Yo soy un hombre de Chávez, un hombre de Nicolás, pero fundamentalmente un hombre del pueblo. Cuando no haya una solución, le diré, no hay. Vamos a llamar al presidente, vamos a llamar al ministro. Pariremos, pariremos y venceremos soluciones. Pero aquí no se rinde nadie. Así que, bueno, camarada, Diosdado Cabello, gracias por su presencia aquí con nosotros. Que no solamente nos ha visitado en tiempo de paz, sino en tiempo de guerra. Yo nunca dejaré de recordar aquellos momentos donde estaba casi a punto la invasión. Y usted se vino con nosotros a Ureña. Y marchamos a Ureña. Ahí, al ladito de los paramilitares. Arriego a que nos dieron un tiro. Pero, gracias a Dios, no, es verdad. Arriego a que nos dieron un tiro. Pero, bueno, no es que no le temamos miedo a la muerte. Es que estamos con Dios. Y cuando se está con Dios, con la razón y con el pueblo, no nos gana nadie. No nos derrota nadie. Así que, bueno, camarada, hemos hecho un inmenso esfuerzo. Hemos recuperado la paz del Estado. Hemos comenzado a recuperar la infraestructura vial. Hemos comenzado a recuperar la infraestructura de servicios. Estamos haciendo un gran esfuerzo por la salud, que es una deuda social de muchos años. Con mi esposa Karen Durán, estamos avanzando en una acción social hermosa de los niños, las niñas, los abuelitos, los discapacitados, la defensa de los derechos de la mujer en sí. Estamos haciendo de tripa corazón. Y, bueno, a veces terminamos cansados físicamente, pero reconfortados porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Nadie nos obliga a hacer esto y lo hacemos de todo corazón. Y ya desde ahora, pues estamos desplegados como usted lo ha ordenado, porque en el 2014 no nos gana nadie. ¡2024! ¡2024! Gracias, mi compatriota, vicepresidente y asistente de tarifa personal en el 2024. Así que, bueno, mi camarada, ¿para qué no necesita mayor presentación un hombre nacido de las catatumbas del pueblo desde el 4 de febrero, que nunca ha dejado la calle, que ha demostrado su lealtad absoluta al comandante Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro? Pero, fundamentalmente, que nunca ha abandonado las catatumbas del pueblo, porque lo decimos y lo repetimos y estamos claros. El día que nos olvidemos de la gente, sí acabó la revolución. El día que nos olvidemos del poder popular, sí acabó la revolución. El día que nos olvidemos de los más humildes, sí acabó la revolución y estaríamos traicionando el legado del comandante Hugo Chávez, quien vivió y murió por nosotros. Así que hay que decirle, ¡que viva el Chávez! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva el Táchira! Y esta es su tierra, mi camarada. ¡Un aplauso para el Ayudado Cabello! No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Momboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Momboy. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. ¡Vámonos para Bocono, vámonos montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín, que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Vámonos para Bocono, vámonos montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín, que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Eh! 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 ¡inarla arriba! ¡Eh! 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 ¡Vámonos montaña arriba! ¡Eh! 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 Voy a decirle a Caranchen, el de las mujeres lindas, que con vida me dijo que T θα le veráis todos los niños y no bem deb лучше, Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña, por si la lucha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña, por si la lucha se enfría. Y al compañero Linares con su hermosa mandolina, le diré que escribo un canto que sea flor y sea sevilla. Para defender la puerta, es decir, la tierra misma, de Simán Cascarrasquero, el tejedor de alegrías. De Simán Cascarrasquero, el tejedor de alegrías. ¡Eh, eh, eh! ¡Voy pa' allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Voy pa' allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Voy pa' allá! ¡Por la mafia! ¡Voy pa' allá! ¡Por Bolívar! ¡Voy pa' allá! ¡Por Chávez! ¡Voy pa' allá! ¡Por Maduro! ¡Voy pa' allá! ¡Por Tatia! ¡Voy pa' allá! ¡Por Fernando Empeo! ¡Voy pa' allá! 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 Uno, 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 uno ¿Se oye? No ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Táchira! ¡Que viva el Piñal! ¡Que viva Naranjales! ¡Que viva Fernández Feo! Un abrazo, compañeros, compañeras ¿Cómo están? ¿Cómo está la moral aquí? ¿Se mojaron? ¿Les pasó algo? Porque hay gente que le cae un palito de agua y se... Comienzan a derretirse por los lados Gracias, compañero ¿Se oye bien? Yo soy el que estoy sordo, entonces Los años, ¿verdad, Freddy? Agradecerle al hermano Freddy Bernal de este hermoso acto Pero agradecerle a ustedes, compañeros, compañeras Un hermoso paseo Porque ha sido un paseo acompañado Del amor y el cariño de un pueblo De un pueblo Que ha estado en las calles, en las buenas Y en las malas Que no se ha rendido Nunca Que tiene moral Que tiene moral Que tiene argumentos En defensa de la revolución bolivariana Y sobre todo De un pueblo consciente Veníamos hablando, Freddy y yo De... De estos actos, ¿no? Este tipo de actos Que son distintos a los actos normales Porque... ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay un acto Normalmente los actos Los hacen en la capital de la república ¿Verdad? Y entonces dice La gente de... De allá de Fernández Feo Tiene tantos que tiene que llevar ¿Es así, verdad? Bueno, nosotros ahora Estamos haciendo la cosa al revés Nosotros vamos Allá a los municipios Vamos a las comunidades Vamos a las calles Vamos a... A atender a la gente El Partido Socialista Unido de Venezuela Se despliega por toda Venezuela Y con el Partido Socialista Unido de Venezuela Todo el gran polo patriótico Todo Hoy hemos saludado Aquí en la marcha A las bases del Partido Comunista Que se nos han acercado Que están con Nicolás Están con la revolución Están con Chávez, ¿ves? No los que están con el imperialismo Porque hay unos que están con el imperialismo Sobre todo la dirigencia Hemos saludado a los compañeros de Tupamaro Compañeras de Tupamaro Los de Podemos Los de Somos Venezuela Y ahí va a decir 20 Venezuela ¿Ah? 20 no, ahí quedan 16 Los de 16 Venezuela La UPB Nos hemos encontrado Los hemos... Los hemos... Los hemos visto Se nos han acercado Jefes de calle Jefes de comunidad Y sin ningún tipo de... Obstáculo Ni de censura Aquí está una compañera Carmen ¿Dónde está Carmen? Y Juana, Juana Juana que fue la que habló conmigo Juana habló conmigo Yo te dije en algún momento Que me dijera Solo lo que yo quería escuchar Esta señora es una ametralladora Se puso en ráfaga Habló de su comunidad De las cosas buenas De las cosas buenas Y de las cosas malas Porque las cosas malas Nosotros no les escurrimos el bulto ¿Va? Donde hay problemas Lo primero que hay que hacer Es identificar el problema Para enfrentarlo Y hasta Que no hayamos resuelto ese problema No lo soltamos Así somos los revolucionarios Y las revolucionarias Y encontrarnos con los jefes de calle Impresionante Porque ellos le dicen a uno En mi calle tengo Tantas familias Y hay tres personas Con problemas graves de salud Tales, tales y tales Conocimiento del terreno Fundamental para ganar cualquier batalla Fundamental ¿Por qué hacemos énfasis en el tema de salud? Porque de repente Una comunidad pudiera tener algunos problemas Pero debe ser prioridad La salud del ser humano Del hombre, de la mujer Del niño De la niña Atenderlos Un dirigente yo les he dicho Un dirigente De base Si tiene una persona enferma en su calle Debe tener por lo menos Cinco o seis cartas Con la misma información Y donde él se consiga Un dirigente O ella se consiga Un dirigente Entregarle la carta Hasta que ese caso se resuelva Y si hay Porque puede hacer el caso ¿No? Dirigentes que son así ¿Cómo se llama? Exquisitos Que no quieren Recibir La carta El papel que le envía El líder de comunidad Yo les pido por favor Que hablen conmigo Para mandarlo bien largo Al carajo Porque un dirigente O un funcionario Se debe a su pueblo Si no se debe a su pueblo Váyase a ese cargo No debe estar en ese cargo Entréguele a ese cargo Alguien que sí quiera hacerlo Porque eso que dice Freddy Es fundamental Es fundamental A mí me dijo Entre ellos La señora Juana Me dijeron El tema del agua Varios me dijeron El tema del agua Yo no le voy a decir De manera irresponsable Mañana está arreglado el agua ¿Verdad que yo no le dije eso? Yo no le dije eso No le dije a nadie Mañana está arreglado El problema del agua Si no Vamos a mandar a un agente Ya directamente A revisar eso Junto con el gobernador ¿Ven? O el tema de los colegios Ya Freddy se adelantó ayer Y habló con la ministra Yelix Para una Intervención De esos colegios Que son los problemas Medulares Son los problemas Fundamentales Ahora Estar aquí con ustedes Forma parte De ese despliegue De la dirección nacional Para hacerle un reconocimiento A ustedes Compañeros y compañeras Jefes de calle ¿Dónde están los jefes de calle? ¿Dónde están los jefes de comunidad? Jefes de jefes de UVCH Ustedes Ustedes Ah va a llover Vámonos 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 porque va a llover Si llueve No nos podemos quedar Usted sabe como es No vale No, no, no Son bendiciones Que mandan del cielo Para nuestro pueblo Y a los chavistas Nos recordamos siempre A nuestro hermano Comandante Hugo Chávez Aquel 4 de octubre Ya en la avenida Bolívar Que no hubo agua Que lo detuviera Hay un pueblo Que no hubo agua Que lo detuviera Y nos recuerda El hermano presidente Nicolás Maduro Que a pesar de lluvia A pesar de sol De bloqueo De sanciones De intentos De magnicidio De persecuciones Ahí está luchando Junto a su pueblo Por eso hoy Compañero alcalde Compañeros gobernadores Yo le digo En estos actos Es fundamental Que en la tarima Que debe ser así Como esta Muy criolla Deben estar Los líderes Del municipio Los líderes De la comunidad Levanten la mano Los líderes Del equipo político ¿Quién lo designó A ellos? Ustedes mismos Y es un reconocimiento A estos compañeros Faltan algunos Que están abajo Faltan algunos Que están abajo Pero bueno No caben todos aquí No cabemos todos Pero Es para ustedes también Ese reconocimiento Freddy Hermano Freddy Hay que aprovechar Esta fuerza enorme Del partido De la juventud De las mujeres De las mujeres Perdónenme Los hombres Que están aquí Pero la presencia De las mujeres En la revolución Es la fuerza Es la fuerza Que nos mueve A todos Y por eso La mayoría De los jefes Jefas de calle Son Mujeres Jefes de comunidad Mujeres De UVC Mujeres Mujeres Y yo les pido Yo les pido A todos Compañeros Compañeras Que sigamos Trabajando Con esa firmeza No nos va a detener No nos ha detenido El imperialismo En estos días El jefe del imperio Dijo Que le faltó tiempo Para robarse Los recursos De Venezuela Que le faltó tiempo Porque la idea Era apoderarse De Venezuela ¿Quiénes apoyaron Esas medidas Del jefe Del imperialismo? La derecha Venezolana Todos Y todas Lo aplaudieron Casi que le prendían velas Le rezaban Por la salud de Trump Para que no le pasara nada Para que nos invadiera Para que matara a los pueblos Para que lanzara bombas Sobre este país Y ahora tú le preguntas A ellos Si lo he visto No me acuerdo ¿Quién es ese anaranjado? Yo no sé quién es ese ¿Ah? Yo no sé quién Es Roló Loco Dijo uno Roló Loco hoy Pero hace dos años Y tres años Se le tiraban En el suelo Ahora Ahora Por ahí anda La gente De la oposición Dándole la vuelta En turismo político Al país ¿Han venido para acá? Ni que Dios lo quiera ¿Va? Porque ellos llegan aquí Pretenden que el pueblo Se haya olvidado De lo que ellos pidieron Contra su pueblo Pidieron invasiones Pidieron bloqueos Pidieron sanciones Persecuciones Se alegraron Cada vez que salía Una vez más 930 Medidas unilaterales Coercitivas De parte del gobierno De los Estados Unidos Y la Unión Europea Hacían fiesta Y hoy van a venir A las comunidades A decirle Mira vota por mí Yo quiero cuidarte Yo te hago falta O sea Ellos dicen así Que ellos son necesarios Para nosotros pues Porque ellos nos van a salvar ¿Qué debe hacer el pueblo? Uno puede Tener muchas opciones De lo que hay que hacer Pero un revolucionario O una revolucionaria Si algo tiene Son argumentos Son argumentos Por su conciencia Argumentos de peso Imaginen que viene Para acá uno de ellos Y se le acerca una mujer Y le diga Mira ¿Qué tú haces aquí? No Que vengo Estoy en las primarias ¿En las primarias para qué? Tú no reconociste A Guaidó Tú no pediste Invasión Contra tu propio país Tú no pediste Bloqueo Tú no te alegraste Cuando aquí llegó La pandemia Y dijeron que El COVID Iba a ser una catástrofe En Venezuela Ellos hicieron fiesta Con eso Hicieron fiesta Tenemos argumentos Para decirle A ellos En su cara Que son unos Vendepatrias Preguntarle ¿Dónde están sus hijos? Ah Ellos pidieron bombardeo Contra Venezuela Y ellas Porque sacaron Tienen a sus hijos Fuera de Venezuela Que se mueran Los hijos de los pendejos Que se mueran Los pendejos Por eso Argumentos Tenemos nosotros El rechazo A los vendepatria Ya la justicia Se encargará Porque para que haya Verdadera paz Tiene que haber Justicia Ya la justicia Se encargará Pero debe haber Un rechazo A los vendepatria Porque usted Si algo debería querer Es el suelo patrio Donde nació Y cuando usted Quiere el suelo patrio Tiene capacidad De defenderla Le nace defenderla Ahora si usted No ama la patria Donde nació ¿Qué va a estar defendiendo? La entrega La entrega Se robaron la plata Permitieron que Trump Hiciera lo que hizo Y ahora vienen A pedir tu voto Ahora andan paseando Por los pueblos de Venezuela Como que los malos Somos nosotros Como que Lo que ha ocurrido En Venezuela En estos años Es culpa nuestra Quedaron desnudos Trump los dejó Desnudos Desnudas Algunos salieron A defenderse Pero ahí vale aquello Defiéndase callado Defiéndase callado Porque si usted Se defiende Si explica Se enreda Usted pidió Sanciones contra la patria Usted Señor opositor Líder opositor Pidió bloqueos Usted ligaba Que no entraran Las medicinas ¿Qué hizo Nicolás Maduro? Parió En el mundo entero Buscando las medicinas Y cuando trajo las medicinas Nicolás dijo Vamos a vacunar Los chavistas primero A todos Y a todas No una vez Ni dos veces Ni tres Hasta cuatro veces Vacunados Cuando Cuando nosotros Vemos todo el mal Que ellos han intentado Hacerle Nos atrevemos a decir Y eso a uno le sale Del alma Que ni por las buenas Ni por las malas Volverán Ni por las buenas Ni por las malas Volverán Y eso no es una consigna Cualquiera No Si la cosa es por las buenas Que ellos van a elecciones Les vamos a dar una pela Les vamos a dar una pela Ahora Nosotros Si es por las buenas Si es por las malas Que asuman su responsabilidad Que nosotros asumimos la nuestra Porque lo hemos dicho Una y mil veces Si alguien pidió aquí invasiones A ver Si alguien en Táchira Pidió invasiones Que hicieron fiesta Cuando trataron de invadirnos Por aquí Por Por Cúcuta El 23 de De febrero Que hicieron fiesta Que pidieron sanciones Bloqueo Dios no lo quiera Ocurra una invasión De una fuerza militar Contra Venezuela Nosotros tenemos que ir primero Por los que pidieron invasiones Y por los que pidieron Bloqueo Y por los que pidieron Bombardear a su propio pueblo ¿Por qué? Porque de lo contrario Sería una guerra Con el enemigo Al lado nuestro Y ellos no le han jugado limpio A este país Nos pueden decir lo que quieran Escuálidos del mundo Únanse y díganme lo que quieran Pero no se metan con este pueblo Digan lo que a ustedes les parezca Pero a este pueblo No lo van a seguir jodiendo Más nunca Más nunca No se lo vamos a permitir No se lo vamos a permitir Ahora todos son demócratas Todos Quieren Yo estoy pegado a los santos Que haya primaria Pero con cajita ¿Cómo se llama? Voto manual Para que la pelea comience A las 5 de la mañana Y sean las 10 de la noche Y sigan peleando Ojalá Con primaria con cajita Yo quiero primaria con cajita De verdad Estoy pegado a los santos Por una primaria con cajita Yo les presto las cajas Si quieren Tengo unas cajas en la casa Y se las presto Ahora todos son demócratas ¿Ves? Hace 3 años decían No vote por nadie No vamos a legitimar la tiranía El CNE no sé qué cosa Ahora esos mismos Llaman al voto Fin de mundo Las incoherencias De esa derecha Las contradicciones Que los han llevado De fracaso en fracaso Siempre Siempre ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros Mujeres y hombres chavistas Primero mantener la unidad Freddy Unidad ante cualquier situación Unidad del partido Unidad del gran polo patriótico Llamar a los que anden Por ahí descontentos Visitarlos Jefes de calle Jefes de comunidad Nadie puede decir No, en esta calle vive Un escuario Yo no voy a pasar por ahí Vaya y visítelo Vaya y visítelo Y dale la cara Porque usted tiene argumentos Y tiene razones Y tiene moral para hacerlo Porque uno los escucha a ellos Decir No, mi programa Estará basado en la privatización De las empresas del Estado Eso es lo que dicen ellos Todos Todos dicen eso ¿Qué significa eso? Van a vender a Venezuela La quieren vender Quieren dejarnos sin patria Sin identidad Mientras tanto Mire, con todos los problemas Ahí está la revolución bolivariana Siempre junto al pueblo En las buenas En las malas En las mejores En las peores Pero nunca Nosotros nos vamos a alejar del pueblo Nunca Nunca Y no es En verdad No es en verdad Una relación En un solo sentido Es una relación En los dos sentidos Sabe el pueblo Sabe nuestro pueblo Que solo en el marco De una revolución Como la nuestra Tienen problemas Tienen solución A los problemas que hay Solo en el marco De una revolución En el marco Del capitalismo Eso es imposible Cuando A un capitalista Le hablan de una escuela Que hay que reparar ¿Qué es lo primero que dice? No, es que el Estado No debe encargarse de eso De eso deben encargarse Los privados Un caso de salud Ah no, vale La clínica tal Eso es cosa De los privados Cuando uno Tú dijiste Que no encuentras nada ¿Sabe por qué? Por el bloqueo Y por las sanciones Porque no nos permitieron Comprar ni una medicina No nos permitieron Comprar ni una medicina Y Nicolás Tiene que irse por el mundo Y cuando hay uno Una persona Que quiere hacer ese trabajo Ayudar a nuestro pueblo ¿Qué hace el gobierno De los Estados Unidos? Lo secuestra Lo asesina Tres años Se cumplieron ayer Del secuestro de Al-Esa Se lo llevaron Porque estaba comprando Alimentos y medicinas Para el pueblo de Venezuela Ahora Ahora nosotros Tenemos que tener conciencia Ahí es donde debe Prevalecer la conciencia Una conciencia superior Esa que ustedes Han demostrado Que no les No les ha permitido Rendirse Ni siquiera pensar En rendirse Y que nos empujan A nosotros cada día Para que nosotros Sigamos adelante Porque hay una dirigencia Necesaria Que nos toca a nosotros Hoy Perfecto Pero mañana le va a tocar A alguno de ustedes Algunas de ustedes Por eso la importancia De ese liderazgo Que se está formando Hoy día De la JPSUV De los partidos aliados Y su juventud De las mujeres De los campesinos Afrodescendientes Trabajadores De todos los movimientos Tenemos mucho trabajo Compañeros y compañeras Las elecciones serán Cuando diga el CNE Y ese día Nosotros estaremos listos ¿Para qué? Para triunfar Que la derecha Vea Cómo hace Si se unen Si los une El imperialismo Si van divididos Nosotros vamos Unidos 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 Un solo bloque Cumpliendo lo que dijo El comandante Chávez Cumpliendo lo que dijo El presidente Chávez Unidad Lucha Batalla Y victoria Nadie esté Escuchando Pajarito Preñado Es unidos Unidos Siempre unidos Compañeros y compañeras Cuando digo unidos Es unidos En un proyecto Es unido En el sentido Revolucionario Cuidado que alguien Piensa que traicionara Nicolás Maduro Ese es revolucionario Cuidado Porque si alguien Ha enfrentado dificultades En este país Como jefe de estado Ese es Nicolás Maduro Ese ha sido Nicolás Maduro Y ha sabido Sortearlo Y ha sabido Guiarnos Y aquí estamos De pie hoy A pesar de bloqueos Y no nos está bloqueando Miren Cuando yo veo un país De estos cercanos Que dicen No Hay disturbios Hay problemas Yo digo ¿Y si te hubiera bloqueado? Y si te hubiera sancionado Y si te hubiera perseguido Y si te hubiera amenazado Todos los días Y si el imperialismo Quisiera robarte Tu principal recurso natural Que tienes Por eso yo veo Al bobo de De Chile Y digo Si a Chile le quitaran Su Su cobre ¿Cómo queda? Arrodillado Al imperialismo Aquí nos han querido Quitar al petróleo Seguimos de pie Porque somos antiimperialistas Y no nos rendimos Ante nadie Ante nadie Yo le he dicho a Freddy Que ahora Hay que irse Por los pueblos No como dice Alí Primera A despertar a los pueblos No, los pueblos Están despiertos Hace tiempo A que los pueblos Nos despierten a nosotros Porque los pueblos Nos van a decir verdades Que los que están En las oficinas No nos dicen No nos dicen Y no nos dicen Porque le interesa Mantener su cargo Y lo único que dicen Ay, que bonita Le quede esa camisa No se quite Esa gorra Que le queda Calidad Pero es incapaz De decirle A dos cuadras Pasa tal o cual cosa Eso si es lealtad Eso si es lealtad Y nosotros Lograremos Que esta revolución Siga adelante En la medida Que estemos unidos En cualquier circunstancia Compañero Freddy Compañero Freddy Tú recibiste Un estado destrozado Es verdad Destrozado Destrozado La persona que gobernaba Aquí vivía en Cúcuta Ustedes saben Verdad Claro Vivía en Cúcuta Ya no vivía aquí Pasaba mucho tiempo Fuera del estado Así como el que gobierna Había un gobernador En Anzuategui Que vivía en Miami Ellos son así Pero a ellos les gusta Y les encanta Les gusta Y les encanta Pedir el voto Del pueblo Para engañarlo Cuando aquí ocurrió Un desastre Que decía la señora Nicolás no me ha mandado La plata Cuando aquí ocurre Un desastre Que dice Freddy Bernal Ya me voy para allá A escuchar al pueblo A estar junto al pueblo Ahí para buscarle solución Entre todos Esa es la revolución bolivariana Diferencia Hermanos y hermanas Gracias compañero Freddy Gracias municipio Fernández Feo Gracias el Piñal El Naranjal Santo Domingo ¿Cómo se llama la otra parroquia? Alberto Adriani Gracias a ustedes compañero Compañera Vamos a la calle Vamos a la batalla Vamos a la victoria Con Chávez Con Maduro Con el pueblo Nosotros Venceremos Nosotros Independencia Y patria Socialista Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva Bernal Que viva el Táchira Que viva el municipio Fernández Feo Un abrazo Hermanos y hermanas Ok Ok Para toda la militancia Gracias De parte del Partido Socialista Unido de Venezuela Del gran pueblo patriótico A los hombres y mujeres Que siguen